¡Abajo en el mercado! ¡Qué ardan todos! 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 Amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo. Estás vaciando las fibras, puse mi respiración, respiración. No me protege, me protege, me protege tu voz. Son las condiciones, todas las adicciones que te abandonan, que te abandonan, que te abandonan, que te abandonan. Amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo, amor choqueo. Estás vaciando las fibras, puse mi respiración, respiración. ¡Gracias! 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 Este verano me dirás tú que sí Este verano me querrás tú a mi, amor Y tendremos dos dos ¡Canto amor! ¡Canto amor! Este verano a la orilla del mar, este verano te podré al fin besar, hoy tendremos los dos tanto amor, tanto amor, así por la arena de la mano correr, así por la dicha de ser joven, de querer. Este verano a la orilla del mar, este verano te podré al fin besar, hoy tendremos los dos tanto amor, tanto amor. Este verano a la orilla del mar, este verano te podré al fin besar, hoy tendremos los dos tanto amor. Canto amor, canto amor, canto, canto amor, canto, canto amor. La 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 ¡Gracias!